Luego además, para que veáis lo interesado que estaba todo el equipo, todos los jugadores con el fichaje de Bellingham, que lógicamente no es uno cualquiera Ayer Mario Cortegana desvelaba una información acerca de la reacción que tuvieron los jugadores cuando se enteraron de que efectivamente Jude Bellingham venía definitivamente al Real Madrid y es que según Cortegana, que publican en The Athletic, se pusieron como locos Estaban muy atentos al desenlace porque como sabéis el tema de Bellingham ha sido una especie de deshojar la margarita En el sentido de que si no, ahora viene, ahora no viene, bueno aquí lo tenéis, lo recogió desde Defensa Central, decía The Athletic, desvela lo que pasó en el vestuario de Madrid Tras saberse lo de Bellingham, el club blanco está muy cerca de cerrar la llegada del centrocampista británico al Santiago Bernabéu Decía, en el campo de entrenamiento del Real Madrid se sigue con gran interés el culebrón de Jude Bellingham Las novedades fueron un poco sorprendentes en el vestuario, expresó el periodista de The Athletic Porque como al final no se sabía realmente si iba a ocurrir o no, pues lo que ocurrió fue que efectivamente al final tuvimos a Jude Bellingham como madridista O que finalmente ha dicho que sí, el acuerdo ya está ahí y bueno pues lógicamente los jugadores, el resto de los compañeros pues se alegraron Estaban sorprendidos porque parecía por un momento que no iba a poder venir porque aquí parece que en cuanto salta a la palestra Un club de la Premier, del Medio Este, de Arabia, no sé qué, ya te has quedado sin jugador Pues bien, lógicamente estaban sorprendidos pero para bien, es decir que apremian y aprueban Perdón, premian y aprueban el hecho de que Bellingham haya sido o decida o haya decidido formar parte del elenco de jugadores madridistas Que ojalá vayan a entrar en la historia, así que bueno, pues ya con muchas ganas de que termine la temporada De ver a Bellingham de blanco de nuevo, de que venga Madrid, de todo este tipo de cosas, ¿vale? Así que de verdad, enhorabuena a Jude Bellingham, creo que se ha elegido al mejor equipo posible Así que bueno, pues en este sentido la verdad es que es una maravilla ver como los grandes jugadores se reúnen juntos en el equipo blanco ¡Gracias!